¿Quieres jugar a un juego? Sí. ¿Qué haces? Solo estoy comprobando si eres de los buenos. No te preocupes, mi novia no va a estar en casa. ¿Estás bien? Sí. No estarás valiendo facultades. ¿Quién eres? Me quiere y me necesita. Tú solo eres un juguete para ella. Quiero mis seis mil pavos pasado mañana. Dos días. ¿Dónde está el dinero? No. 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 No.